Reciban ustedes un saludo cordial de la Universidad de las Peruanas. Aquí les habla la doctora Mariela Quipas Beliza para poder llevar a cabo esta cuarta teleconferencia denominada el sílabo universitario en su segunda parte. Como habíamos visto ya en la tercera teleconferencia, los primeros elementos básicos de un sílabo deben guardar estrecha relación con los elementos y procesos básicos del currículo. Es decir, a quién me dirijo, es decir, los perfiles, qué es lo que voy a desarrollar, contenidos, la sumilla que responde a este propósito básico que tiene la asignatura, el con qué medios y materiales, cómo voy a abordar este proceso, metodología y de qué manera puedo ir observando el logro de mis alumnos a través de la evaluación. Lo que corresponde a esta parte está centrado al comentario de los últimos elementos básicos que no debe faltar en la elaboración de un sílabo. Siguiendo la secuencia, hoy hablaremos sobre la metodología. Si bien es cierto, los maestros universitarios ejercemos la docencia para diferentes grupos. Grupo de la mañana generalmente son adolescentes y el grupo de la noche es netamente adulto. Cuando los maestros enseñamos en la universidad, hay que tener en cuenta el conjunto de manejo y de técnicas para el campo andragógico, que es la pedagogía de adultos. La metodología de adultos se cifra sobre un desarrollo de características básicas. Tiene que ser eminentemente activa, participativa, de carácter cooperativo, también crítico porque es un público que ha desarrollado ya gran parte de sus vivencias gracias a la experiencia laboral que tiene. Muchos de ellos trabajan, por lo tanto, esta variable es importante considerarla al momento que nosotros redactamos el párrafo de la metodología y lo que es más importante, la manera como lo desarrollamos en el aula. De manera creativa y en un diálogo permanente. Son las características básicas de esta metodología de adultos. Partir de los saberes previos que estos tienen, iniciar nuestras actividades bajo un marco de evidencia a nivel adulto y analizarla en función del aprendizaje programado, estableciendo una relación de empatía en todo momento. Es la primera secuencia que tendríamos que desarrollar para abordar los temas que proponemos en nuestro sílabo. De esta forma, nuestros alumnos, nuestro público, va a poder construir nuevos aprendizajes sobre la promoción de esta generación y consolidación de saberes a través de los aportes que brinda el maestro o formador y de los docentes y alumnos participantes, así como se trabajan en otros contextos, llámese el entorno educativo, con la única finalidad de llevarlos a la práctica, incorporarlos como una parte más de su aprendizaje. Estos tres pasos básicos, el partir de los saberes previos, la construcción del nuevo saber y el momento de incorporación a la vida, siguen una secuencia cíclica, no terminan. Es un aprendizaje continuo y de carácter permanente que brinda el maestro a través de un trabajo cooperativo, utilizándolo este como una técnica, desarrollamos procesos cognitivos en nuestros alumnos. Nuestro carácter es evidentemente de asesor, facilitador del proceso de aprendizaje, en una atención individual y también grupal. Para llevar a cabo esta metodología nos valemos de un conjunto de técnicas, que es la técnica en sí, la técnica participativa. Se constituye pues en una herramienta del proceso de formación que debe ser usada en función a un tema específico. Esto implica que hay que partir de los problemas, de las situaciones que tiene cada docente y cada alumno, que se conoce dentro de las instituciones educativas a nivel superior. Hay que seguir un proceso sistemático, ordenado y reflexivo que facilite adquirir los conocimientos, crear y a su vez recrearlos. Esta técnica participativa debe permitir en nuestros alumnos un proceso constante de discusión y de reflexión sobre los temas que se abordan y sobre los temas que se van desarrollando. Permite y también facilitar el enriquecimiento del conocimiento individual, ampliándolo y potenciándolo en el grupo, lo que es lo importante, la creación colectiva del conocimiento y el fortalecimiento de los valores y de las actitudes. Podríamos muy bien redactar un párrafo de la metodología a utilizar dentro del SIDA, o puede ser, por ejemplo, la metodología a utilizarse será de tipo activa, utilizando las técnicas participativas, análisis de casos, lluvia de ideas como técnicas, discusión de grupos. También usted puede utilizar el método del AVP, el aprendizaje basado en problemas. Quiere decir entonces que la metodología guarda estrecha relación con lo que hemos descrito en la programación temática. El siguiente punto del silabón por competencia responde a la pregunta con qué. ¿Con qué tipo de herramientas, materiales voy a llevar a cabo el proceso de aprendizaje, enseñanza en mis alumnos? Esto nos va a dar como respuesta el conjunto de medios y materiales, que son extremadamente significativos para que nuestra labor educativa llegue a buen puerto. Por ejemplo, en lo que estamos observando, contamos con una selección de textos, tanto de crítica literaria como de las propias fuentes, poemas, cuentos, novelas o ensayos. El multimedia facilitará la lectura de los fragmentos relevantes y nos acercarán imágenes que faciliten nuestra comprensión del tema tratado. Hacemos un deslinde entre los medios que vienen a ser el conjunto de instrumentos que sirven de puente entre el emisor y el receptor, entre el maestro y el alumno. El multimedia, el VHS, por ejemplo, un proyecto digital y otros elementos más. Los materiales que corresponden al carácter impreso también pueden ser de carácter tecnológico. Hoy más que nunca en las universidades venimos trabajando sobre la utilización de estos medios, enriqueciéndonos sobre las tecnologías de la información y comunicación. Finalmente, nuestro sílabo contempla dos aspectos importantes también. ¿Cómo voy a verificar el logro de mis alumnos? A través de la evaluación. ¿Qué entendemos por la evaluación? La evaluación es un proceso de carácter permanente al cual el maestro tiene como propósito específico identificar las debilidades que van mostrando nuestros alumnos en el desarrollo del aula para tomar las decisiones que sean necesarias y corregir asumiendo una nueva postura dentro de este paradigma educativo. Un aspecto de la evaluación es la medición. La evaluación debe ser de carácter permanente, sistemática, integral, como características básicas dentro de este proceso. También debe ser formativa y tenemos que encontrar las diversas formas de abordar este paradigma evaluativo. A través de la evaluación del alumno, para él mismo, a esto le llamamos auto-evaluación. La eteo-evaluación, trabajo de pares o la co-evaluación cuando trabajamos en grupos. En el ejemplo que usted está viendo, la evaluación es de carácter permanente y se tendrá en cuenta la asistencia regular, intervenciones orales, trabajos, informes, exposiciones, controles de lectura y otros elementos más. Generalmente, las universidades tienen a bien colocar en un artículo de su reglamento estudiantil la forma como van a evaluar. Para el caso que estamos colocando aquí, el promedio final procede de las notas de práctica calificada, el examen parcial y el examen final. Este es el caso de una universidad, por citarlo así, no específicamente a las peruanas, que trabaja de manera proporcional el 100% de la nota que el alumno va obteniendo. Para un enfoque por competencias, el proceso de evaluación estaría más allá de lo de un propuesto por una fórmula que determine si este alumno aprobó o no aprobó la asignatura. Porque pensamos en todo momento la forma como este lo va desarrollando a día a día, mes a mes, semestre tras semestre. Nos permite de alguna manera trabajar certificaciones progresivas. En esto todavía nosotros como maestros universitarios tenemos que seguir trabajando. Quienes leemos algo del campo de la teoría de la educación, tenemos que seguir haciendo propuestas que ayuden al nuevo maestro universitario a tener plena correspondencia en el desarrollo de todos estos elementos básicos que forman parte del sílabo universitario. Finalmente, todo sílabo debe culminar con el desarrollo de las fuentes bibliográficas. Es necesario tomar aquí y revisar las normas vigentes de elaboración de citas bibliográficas, como en el caso puede ser Vancouver o puede ser las normas APA. En el ejemplo que usted está viendo, colocar pues los apellidos del autor en mayúscula, en minúscula, el primer nombre, utilizando, respetando siempre el uso de la mayúscula, va pues en cursiva y negrito el texto, luego la editorial, la ciudad o país y el año que se ha editado, el material que nosotros vamos a utilizar. Podemos situar o desglosar dentro del campo bibliográfico los textos básicos, complementarios y también el material virtual, las fuentes electrónicas que nos van a servir de base para direccionar cada uno de los temas que trabajamos en nuestro sílabo. A manera de conclusión, podríamos citar que la metodología responde a las múltiples formas de hacer en el aula. Implica la utilización de un conjunto de estrategias didácticas que hagan posible el cómo aprende el alumno. Los medios y materiales responden a este cómo y a este con qué resultan ser un aspecto muy importante en el proceso de aprendizaje e enseñanza. La evaluación se constituye en un proceso de carácter sistemático permanente que busca identificar pues las habilidades que los alumnos van presentando a medida de que nosotros vamos desarrollando nuestra programación temática para proponer las acciones de mejora y la futura toma de decisiones respecto al grupo que nosotros vamos a manejar. Finalmente, la bibliografía debe pues elaborarse siguiendo las normas y estándares propuestos generalmente se sugiere por Vancouver. Hasta aquí, nosotros siempre le agradecemos este espacio que nos han dado para poder compartir nuestras experiencias como docentes. Esperamos que la culminación de este primer módulo de currículo universitario colme las expectativas cifradas por cada uno de ustedes. Muchas gracias.